La tranquilidad también ha regresado a la zona rural tulueña con la efectividad de desminado realizado por el ejército donde antes había zozobra. Con el batallón de desminado número 6 que nos ha permitido descontaminar esta región del centro del Valle del Cauca, especialmente Tuluá que en el pasado fue epicentro de la confrontación armada entre grupos ilegales, no solamente con la presencia de la guerrilla de las FARC que hace poco se reincorpora a la vida civil, sino en el pasado tuvimos presencia del Jaime Bate Mancayón, un grupo guerrillero que tampoco ya opera en la región, como también en su momento hubo presencia del ejército de liberación nacional. Hoy Tuluá está descontaminado de la presencia de estos grupos al margen de la ley. Pero también se contó desde el año 99 cuando incursionaron los paramilitares en Tuluá con presencia precisamente que generó terror, generó desplazamiento, víctimas y hoy desaparecidos que aún los que continúan buscando sus familiares. Y desafortunadamente en muchos sectores de nuestro territorio rural quedó contaminado por minas antipersona. Y el caso de Puerto Frazadas, de Mismo Venus, de otros sectores que hemos venido trabajando, hoy podemos entregarlo por parte de tranquilidad que gracias a la labor que adelanta la Oficina de Paz de esta Secretaría, los funcionarios que conforman este proceso, esta oferta institucional, y el batallón de desminado humanitario número 6, y lógicamente el apoyo que tenemos siempre del batallón de alta montaña, logramos entregar otro territorio, en este caso de Puerto Frazadas, descontaminado de minas antipersona. El propósito es que antes de que termine esta administración, podamos declarar a Tuluá como territorio libre de minas antipersonas en el centro del Valle del Cauca. ¿Es decir que continúan las labores del batallón de desminado humanitario aquí en el municipio de Tuluá? Sí, continuamos de manera incansable trabajando. Yo reconozco desde la administración municipal en dos personas que han emprendido y han liderado este proceso, que es el doctor Jesús Alberto Cruz Arenas, que es el jefe de la Oficina de Paz de nuestro municipio, y la doctora Mónica Oviedo, que también apoya esta actividad que es muy importante para la región, pero indudablemente sin la presencia, sin el respaldo del batallón de minado humanitario número 6, sería muy difícil adelantar esta tarea porque ellos tienen el conocimiento, la parte técnica, la parte científica y sobre todo los profesionales que nos permitan descontaminar la región precisamente de minas antipersona. ¿De alguna forma se puede decir que poco a poco se retoma la confianza por parte de los habitantes de estas zonas y la zona urbana que ya puede sentir menos el amor de ingresar a ellas? Claro, nosotros lo que hoy pretendemos es precisamente que la gente siga recuperando la confianza como en el pasado se había perdido y creemos que eso se ha ganado. Hoy la administración municipal llega con toda la institucionalidad, con la oferta social de cada una de las secretarías a los lugares donde en el pasado era imposible llegar. Hoy la gente recupera su confianza, cree en las autoridades. Nosotros, por ejemplo, tenemos un claro antecedente y seguramente lo vamos a ratificar en las elecciones del 27 de octubre, cuando elijamos nuestras autoridades locales. Tuluá va a volver a votar de manera libre, espontánea e independiente en cada una de las mesas de votación que tenemos dispuestas en nuestra geografía, pero sobre todo en el sector rural. Es decir, no se mueve una sola mesa de votación por temas de orden público y ese es un mensaje muy claro de confianza y tranquilidad para la comunidad que se puede extender en toda la parte institucional que manejamos desde la alcaldía de Tuluá. Gracias. 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 Gracias.